Estamos aquí con Juan Martín Pizani, quien es subsecretario de coordinación de la Jefatura de Gabinete. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, organizando una charla con alguien muy importante que va a venir mañana. Sí, exactamente. Bueno, primero, antes que nada, gracias por recibirme. Queremos hacer extensiva la invitación a toda la ciudadanía de Tandil, también de las localidades de alrededor. Mañana, 19.30, en la Cámara Empresaria, va a dar una charla sobre desafíos actuales y futuros de la sociedad argentina, Santiago Kowaldov. Así que, nada, es... Vamos a hablar, expliquemos, porque por ahí a veces uno asocia a este gran escritor, pero por ahí no sabemos quién es. Bien. Bueno, en primer lugar, Santiago Kowaldov es un filósofo, es también ensayista, es poeta, es traductor, sí, ha traducido muchas cuestiones al idioma portugués, y varias de sus obras también han sido traducidas a otros idiomas, el alemane, el hebreo. En esta oportunidad, él viene a dar una charla sobre justamente estos desafíos, digamos, actuales y futuros de la sociedad argentina. Tiene un pinte, digamos, si se quiere, de filosofía, digamos, algo vinculado con la filosofía, pero no de cuestiones poéticas ni de narración, más que nada sobre una cuestión ensayística. Sí, porque digamos que es una persona que tiene una mirada muy crítica sobre las diferentes situaciones de la vida, del gobierno, de general, es una persona que sabe mucho, y la verdad que tenerlo en la ciudad de Tandil es de esas visitas que no hay que perdérselas. No hay que perdérselas, sin duda. Tiene una mirada interesante de diferentes puntos de vista que nos suceden o nos rodean, yo te diría que a diario, ha escrito cuestiones sobre la amistad, inclusive sobre la muerte, sobre la diversidad de género, todo. Es infinito, infinito. Él tiene una idea de que se nace dos veces, se nace cuando nuestra mamá nos da luz y cuando nosotros empezamos a realizar nuestro proyecto, pero dice que tenemos que tratar de morir una sola vez, que es biológicamente y no ser un ser, digamos, caminante en vida sin ningún tipo de proyecto. Es integrante de la Real Academia Española. La Real Academia Española, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, es doctor honoris causa de la UNICEN, de la UNICEN, perdón, de la UCE. Nada, da clases en Madrid, es, la verdad es... Muy interesante. ¿Y a quién está dirigida esta charla? Mirá, la charla está abierta a toda la ciudad de Tandil e incluso, digamos, a localidades adyacentes, todo el que se quiera hacer presente mañana en la Cámara Empresaria, está más que invitado, es gratis. Entonces, se van a vender libros de él, ¿sí? Y parte de lo recaudado va a ir para el Jarrín, San Francisco de Asís. Es una, digamos, bueno, Santiago Obaldov viene gracias a unas tratativas que se hicieron a través de lo que es el Banco Hipotecario, en este vínculo que ha generado, digamos, o que ya viene generando el municipio, bueno, con el famoso tema de los sorteos, digamos, del Procrear y demás, así que, nada, es una visita que gracias a un Banco Hipotecario se puede lograr y acá, digamos, en Tandil, en coordinación en conjunto con la Cámara Empresaria que ya hemos tenido, digamos, la oportunidad de trabajar en Codo a Codo, qué sé yo, a la Feria del Libro, Quintana Cielo Abierto, así que, nada, están más que invitados. Vamos a recordar entonces el horario, el lugar y, bueno, hay que ir directamente, no es necesario registrarse ni anotarse. No, exactamente, van e ingresan y disfrutan. Recordame mañana, entonces, y el temario. Bien, mañana, 19.30, en la Cámara Empresaria, Mitre 856, el título es Desafíos Actuales y Futuros o Presentes y Futuros de la Sociedad Argentina. Un tema que da realmente para escuchar, para aprender de este grande, realmente no hay que perdérselo. Sin duda. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Juan Martín Pisani, bueno, contándonos acerca de esta importante visita que tendremos este gran escritor aquí mañana.